El gobernador del estado Mario López Valdés se encuentra en Mazatlán acompañando a un inversionista que tiene interés de edificar un nuevo hotel en la ciudad, lo que habla de la confianza que se tiene en este destino turístico, dijo el alcalde Carlos Felton González. Lo está atendiendo la secretaria del ayuntamiento, trae un inversionista más a Mazatlán, una persona que esté interesada, que le ha llamado la atención, los buenos comentarios que ha generado Mazatlán en la agenda nacional y viene a conocer el nuevo Mazatlán, el Mazatlán que tenemos ahorita, los mazatlecos y a ver terrenos en donde él pudiera realizar una compra e instalar un nuevo hotel en Mazatlán. Respecto a los señalamientos de los regidores sobre el manejo de recursos públicos, dijo. No me merece ninguna opinión. En el tema de la seguridad que ha llegado a afectar a algunos candidatos, precisó. Pues es lamentable, son situaciones que no deberían de ocurrir en un clima de civilidad democrática que debemos de tener en Sinaloa, la gente quiere tranquilidad para salir a votar. El presidente municipal señaló que Mazatlán sigue fortaleciéndose en materia de seguridad, lo que se ve reflejado en la llegada de inversionistas interesados en traer negocios y generar empleos. Gracias. 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 Gracias.